Bienvenidos amigos a un vídeo más de Sazón de Pirata, mi nombre es Mario, el día de ahora vamos a preparar lo que es un arroz con leche, un postre tradicional, les muestro mis ingredientes, tengo arroz, un kilo de arroz, voy a manejar más o menos aproximadamente medio kilo para esta por si que voy a hacer, tengo canela desquebrajada, lo que es una pizca aproximadamente, una hoja de albahaca, tengo lo que es ciruelas pasas, tengo lo que es leche medio litro, tengo azúcar, vamos a usar más o menos unas 5 cucharadas aproximadamente al gusto, tengo poquito licor, que tengo ahí un brandy, tengo leche clavel, lechera vamos a ocupar poquita y canela en polvo, ya tengo ya medio litro de agua aproximadamente hirviendo, vamos a pasar a agregarle nuestra hojita de albahaca, es una sola hoja, y nuestra canela, ya se desquebrajado o si tienen en pedazo o en trozo es lo mismo, vamos a poner a hervir nuestra canela con nuestra hoja de albahaca, amigos aquí ya tenemos hirviendo nuestra agua, ya agarro un colorcito de la canela, vamos a pasar a agregarle nuestro arroz, es algo así de facilísimo y sencillo, aquí tengo mi kilo de arroz y le voy a agregar una porción, una porción más o menos porque se me llene mi sartén que es casi el medio kilo, un aproximado, aquí ya lo va a empezar a hervir amigos, aquí ya tengo mi licor, que en este caso es un brandy, vamos a ponerle nomás un chorrito para que nos de un toque, nada más, un saborcito rico, con eso es suficiente, en este caso no vamos a usar vainilla, vamos a usar un chorrito de licor, vamos a esperar a que hierva bien y que se nos posa más o menos el arroz y ahorita se los voy a mostrar, amigos ya lo tapé yo para que se me consumiera rápidamente el agüita, aquí ya nos está pidiendo que le echemos la leche, ya está medio seco, nuestro rosito, ya está precocido, aquí se le llama, vamos a pasar a ingresarle lo que es nuestra leche clavea, vamos a pasar a echarle lo que es nuestra leche entera, vamos agregarle nuestra lechera al gusto, vamos agregarle unas 4 cucharadas de azúcar al gusto y vamos a ingresarle lo que son nuestras pasas, amigos, vean nomás que riquísimo arroz con leche que estamos haciendo, vamos a tapar nuestra cazuelita a fuego lento para que hierva y ahorita les vamos a mostrar, vamos a tratar de probar a ver si le falta más azúcar o está bien de dulce, amigos aquí ya tenemos listo nuestro rosito con leche, si se fijan ya 20 minutitos más o menos aproximadamente le dimos de cocimiento tapadito a fuego lento hasta que ya nos quedó nuestra consistencia, la apagamos y solito se nos reseca, nos esperamos otros 10 minutitos que se nos reseca, aquí ya tenemos listo nuestro arroz con leche, vamos a degustar amigos nuestro arroz con leche, ahí se vean las pasitas, vean nomás que deliciosas, qué rico, vean nomás, y vamos a ponerle canelita al gusto, está un poco caliente, quedó riquísimo amigos, en la consistencia que debe de quedar, no nos quedó muy dulce, quedó a medias, muy rico, ahí tiene nuestro cebollito de brandy, de la aromita, y se fijan de la albahaca, entonces nos quedó muy delicioso y algo económicamente, quedó riquísimo amigos, me despido amigos de otro vídeo más, ahora cocinamos lo que fue un arroz con leche sencillísimo de hacer, soy el sazón del pirata, mi nombre es Mario, no se olviden de suscribirse, de darme like, de poner sus comentarios, los estoy leyendo todos, trato de contestarles a todos, y voy a seguir cocinando más postres y más comidas por ustedes amigos, me despido. ¡Gracias!